Hace 10 días se registró un incendio en la plataforma Nooch Alfa de Pemex en el complejo Cantarell ubicado en la sonda de Campeche. El saldo fue de dos contratistas de la empresa Cotemar, muertos y ocho heridos. Hasta el momento no se conocen las causas del accidente. Hoy organizaciones ambientales como Greenpeace México y Alianza contra el Fracking denunciaron que en esa misma zona encontraron ahora un derrame de crudo. De acuerdo con las imágenes satelitales que obtuvieron y difundieron, el derrame ocurrió en la plataforma Balam, ahí mismo en la sonda de Campeche. El derrame advirtieron que sigue activo y las organizaciones calculan que el derrame tiene una extensión de al menos unos 400 kilómetros cuadrados. También se inició el 4 de julio, es decir, tres días antes del incendio en Nooch y advirtieron que Pemex tampoco ha reportado este derrame. Este tipo de derrames han aumentado radicalmente en los últimos años y la manera en que ha estado operando la industria podría caer definitivamente en temas de negligencia. Es algo sumamente grave y sobre todo es algo sumamente frecuente. Definitivamente vemos que ahí hay omisiones muy graves. ¡Gracias! ¡Gracias!